Cuando los hijos no nos hacen caso y repetimos muchas veces las cosas. No pasa que le decimos una vez, dos, a la tercera ya estamos airados y le decimos ¡Ay, pero te dije! Ya lo decimos con otro tono de voz. O al Señor le pasa exactamente lo mismo. El Señor tiene mucha misericordia, mucha paciencia, nos habla por, mire, Dios utiliza al que menos pensamos. A esa persona que tenemos por menos, a esa Dios va a utilizar para hablar y para reprendernos. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos tiene estima, porque quiere que seamos mejores personas. Y cuando estaba leyendo esta palabra, que me la dio hace poquito, porque yo tenía otra, pero el Señor cambió, me hizo semejante a una bolsa. Que nuestra vida es como una bolsa, ¿me? Que es como que vamos por el camino caminando y tenemos una bolsa y agarramos una piedra y ponemos, y llenamos. Vamos caminando por la otra cuadra, agarramos una piedra y ponemos en nuestra bolsa. Y yo decía, y si todas esas piedras son cosas malas que a Dios no le agrada, tenemos mentira, falsedad, calumnia, injuria, no sé, hay infinidades de pecados, infinidades. Vamos con esa mochila colgando y arrastrando y seguimos así. En vez de, así somos nosotros los cristianos. Es triste, pero el Señor dice aquí que cuando uno se aparta siendo cristiano, es mucho peor que una persona del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad de que Dios limpie nuestra vida, saque los espíritus. Y cuando nos apartamos del camino del Señor, vamos con esa casa, con esa habitación limpia y se llena muchísimo más de espíritus. Ahí es donde tiene que estar el Espíritu Santo, ahí vienen muchas más porquerías. Si el Señor nos está hablando en este momento es porque tenemos que limpiar nuestra vida, nos está dando la oportunidad, siempre nos habla y nos vuelve a dar la oportunidad de que nosotros aprovechemos y nos limpiemos, ya que estamos aquí en la casa de oración, somos nosotros nomás. Dios sabe por qué, porque esta palabra debe ser que es para nosotros. Como decía la hermana, yo escuchaba atentamente que había venido esta persona y decía que venía a hablar mal de alguien. Y si ella, si la pastora no tiene el Espíritu Santo, es un corazón, se sienta, pone la pava y empiezan a hablar las dos mal de esa persona. Si la pastora no tiene el Espíritu Santo y el temor del Señor, se sientan las dos y empiezan a sacarle el cuero a esa persona. Eso no es edificar, eso es maldecir a la persona. Por eso el Señor nos dice que tengamos mucho cuidado, que sepamos y que tengamos discernimiento del Espíritu, para cuando alguien viene a hacernos, que se hace el amigo y resulta que viene a traer mala influencia. Limpiemos nuestra vida, porque si Dios tuvo la misericordia de morir en esa cruz por toda nuestra vida, que era como un trapo de piso, tengamos misericordia y escuchemos... Tengamos el... no está en el misericordia, me equivoqué. Tengamos la... ¿cómo se puede decir cuando una persona... La conciencia de que Dios hizo ese sacrificio por nosotros y no tiremos por la basura semejante sacrificio. Cuando vienen a traernos cosas malas a nuestra vida, porque no somos perfectos y obviamente que el enemigo sabe mi debilidad y sabe tu debilidad, reprende por dentro, sacudite los pies, date la vuelta y vuelve a tu casa. El enemigo sabe cada uno de nuestra debilidad, el enemigo sabe que... Me voy a poner de ejemplo, vengan y me digan a mí, Marisol, ¿qué decís si vamos un rato a un bar, vamos a tomar, vamos a reírnos un rato y viene una copa y viene otra, después llego acá a mi casa en cuatro patas? Eso no es del agrado del Señor. Tengo que ser viva y Dios me tiene que dar el discernimiento y tengo que decir, no, gracias amiga, gracias amigo, podemos tomar unos mates, me voy a alegrar de la misma manera, sin ofender y sin manchar mi vestidura. Y sin ofender la palabra del Señor y no solamente eso, sin tirar por la boda el sacrificio que el Señor hizo en la Cruz del Calvario por mí. Seamos sabios, no sumemos piedras a nuestra vida, seamos sabios, limpiemos para que la bendición esté cada vez más cerca. No tiremos por la borda esa sangre preciosa del Señor Jesús. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, con malos pensamientos, con hablar mal de un hermano, con enseguida somos leche en vida, saltamos el rinojo, tantas cosas que tiramos a la basura, esa cruz preciosa que somos, el ser humano es tan hiriente con Cristo. Miraba la otra vez un video de cómo lo lastimamos al Señor con cada uno de nuestros actos. Yo creo que uno ama, si uno ama a un ser humano no lo lastima, jamás. Si uno ama al hermano jamás lo lastimaría. Y a veces decimos de boca para afuera que amamos al Señor y es mentira, porque con nuestros actos lo ensuciamos, con nuestros actos lo lastimamos, con nuestros actos hacemos llorar a Cristo. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida, que Dios nos ayude, como el otro día decía, nosotros tenemos muchas debilidades, pero la fortaleza se la tenemos que pedir a Cristo. Si somos conscientes de nuestra debilidad, tenemos todas las armas para combatirla y sabemos que está vencida en el nombre del Señor. Tenemos que meditar si Dios viene hoy y nos lleva, ¿para dónde nos sigamos? ¿Para arriba o para abajo? Acá hay otra porción de la palabra en Salmo 112 que dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Acá en este versículo chiquitito también lo está hablando, lo está hablando el Señor. Que si tenemos temor de Jehová, vamos a tener temor de hacerle daño, vamos a tener temor de pecar, porque tenemos temor de quién? De Cristo. Entonces, si nosotros nos pecamos, a Él le damos alegría. Si nosotros pecamos, a Él le traemos tristeza. Es simple y es clara la palabra del Señor. No hagamos que Dios se enoje, se aire, porque el enojo del Señor no es como el de nosotros. Es feo, es triste, y va a ser del llanto muy amargo. Que Dios nos ayude, nos dé la oportunidad cada día, mientras hay vida, tenemos la oportunidad de cada día pedirle perdón al Señor. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca. Si no puede, si usted no puede con esa debilidad, usted siente que necesita ayuda, bueno, recurre a algún hermano y diga, hermano, vamos a orar, porque a mí me cuesta orar, me cuesta ayunar. Ayunar, hermano, ayúdame en oración. Día dos, día dos es mucho mejor. Cuando uno se cae, el otro se levanta. Háblele con la pareja, edifique su casa sobre la roca que es Cristo. Dejemos de perder el tiempo en las cosas de este mundo, que no nos conducen a nada. Solamente asociamos más nuestra vestidura. Dejémonos de andar atrás las cosas de Satanás. Le damos más importancia a las cosas del diablo que a las cosas de Dios. Escuchamos más las cosas que el diablo nos dice que las cosas de Dios. A Dios lo hacemos pequeño y el diablo ahí grandote, viéndonos de nosotros. No es así. Aprendamos a ser respetados, a respetar la palabra del Señor. Aprendamos a que Cristo nos ama de tal manera que es amor, pero también es fuego consumidor. Tengamos temor, no tengamos temor del vecino del que dirán, tengamos temor del Dios. ¿Por qué no hacemos un pacto con Dios y le decimos que nos ayude a continuar en su camino santo, que nos ayude y nos fortalezca, pero de corazón. De corazón no está pidiendo el compromiso del Señor. No, no de por venir acá a la casa de Dios, por venir, por sentarnos, por estar un rato, hasta dos horitas. El Señor está diciendo que quiere las cosas de corazón, porque si no, no sirve. Es como si yo tuviera sed y pido un vaso de agua y me dan un vaso vacío. Exactamente lo mismo, no está lo que yo necesito para mi vida. El Señor necesita tu corazón, pero tu corazón que no tenga maldad, tu corazón que vos confieses con tus labios tu debilidad. Que no nos hagamos, porque el ser humano es muy egoísta, es muy egocéntrico, es muy yo no necesito de Dios, es yo estoy bien, yo estoy mejor que el día al lado. Eso es mentira. Nadie está, nadie es más ni menos que nadie. Acá el único, todo poderoso, inigualable y único es el Señor Jesús. Humillémonos ante el Señor para que seamos exaltados en su presencia. Yo quiero humillarme ante la presencia del Señor. Quiero que el Señor rompa la vasija de inicio. Cada vez que a Él no le agrada algo, rompa esta vasija y la haga y la moldee nueva. Los invito a ponerse de pie, a que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración en el nombre del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!